Vengo a terminar contigo, te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla, mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta, lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo, tan solo con pedir perdón Cómo pude enamorarme de ti, cómo pude quererte tanto Tú solo me haces sufrir y me desprecias a cada rato Vengo a terminar contigo, te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla, mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta, lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo, tan solo con pedir perdón Cómo pude enamorarme de ti, cómo pude quererte tanto Tú solo me haces sufrir y me desprecias a cada rato Cómo pude enamorarme de ti, cómo pude quererte tanto Y tú solo me haces sufrir y me desprecias a cada rato